Más información en esta mañana de la radio, vamos a hablar de deportes, porque el piloto pehuajense Máximo Evans Weiss, este fin de semana anterior, debutó en una nueva categoría, vamos a hablar con él para que nos cuente, está en línea Máximo, buen día, gracias por atendernos. ¿Cómo andas Andrea? Buen día. Bueno, hoy tenemos la oportunidad de hablar con vos, te tenemos a mano, siempre lo tenemos a tu papá, un poco de intermediario. Sí, siempre estoy en el colegio justo, así que atiende él. Máximo, bueno, contanos cómo se dio este debut en una categoría bastante más competitiva. Sí, sí, esta categoría es la Rotax, Rotax Argentina, es una de las categorías más fuertes de este país junto con el argentino, fuimos con la idea de hacer experiencia, ver cómo era la categoría para, para no, la idea es de ir a correr a esa categoría el año que viene. Entonces, bueno, fuimos con el chasis que estoy corriendo en la categoría Paco, en la categoría que corro yo, es un chasis nacional y todo, bueno, todos los chicos estaban corriendo ahí, están corriendo con chasis importados que, bueno, tiene bastante diferencia con el nacional. ¿Y cómo se dio este debut, esta carrera? Bueno, arrancamos bastante bien, fuimos a hacer un entrenamiento previo el martes, después fuimos el viernes, ahí en esos entrenamientos me estaba adaptando un poco con el auto, el motor que va más fuerte, las gomas que tiene más grip, y luego el sábado se hizo unas pruebas, después se clasificó y se hicieron dos mangas clasificatorias para la final, en las cuales anduvimos bien, quizás no tan bien en las mangas, pero bueno, también sumando experiencia, viendo cómo eran las carreras y nada, preparándonos para la final del domingo. Bien, ¿y cómo se dio la final? Bueno, en la final largamos 19, teníamos una penalización, pudimos avanzar bastante en las primeras vueltas, largué bien, me ubiqué 15, y después, bueno, hubo varios accidentes, no tantos tampoco los accidentes, y nada, pudimos avanzar un poco más, veníamos en buen ritmo, veníamos 13 o 14, veníamos siguiendo a los del pelotón del medio, y bueno, la carrera se neutraliza, y después, bueno, el relanzamiento no largué bien, así que me pasaron, y terminé, nada, terminé 14, me parece, al final. Bueno, de todas maneras, digamos, para hacer un debut, el hecho ya de poder llegar, de poder medirte, con el resto, ¿sirve para esa experiencia que fuiste a buscar? Sí, sí, por supuesto, nos volvimos bastante contentos, además, sabiendo que íbamos dando un poco de ventaja con el karting. Nada, como digo, la idea es correr en esta categoría el año que viene, nos gustó mucho, también el nivel que hay es muy alto, así que bueno, vamos a ver si lo podemos hacer. Mientras tanto, ahora estamos yendo a correr a la PACO, mi categoría. Bien, ¿cuándo es la próxima fecha de tu categoría? Ahora, estamos en viaje a ella. Ah, está bien, ya están yendo. ¿Para dónde? ¿Dónde se corre esta vez? Se corre en el autódromo Oscar y Juan Gales. Bien, ¿bien preparado, digo, con ganas de ser protagonista otra vez en esta competencia? Sí, vamos a tratar que sí, estamos peleando en el campeonato, hay que correr tranquilos, pero bueno, sabemos que el karting está, así que nada, es todo cabeza, tratar de llegar lo más adelante posible. Máximo, bueno, todo el éxito para este fin de semana, seguramente vamos a hablar la próxima semana de los resultados, te agradecemos mucho por atendernos, como siempre, y vamos a seguir acompañándote. Bueno, gracias a vos por la nota, Andrea. Nos vemos. Que tengas buen día, hasta luego. Hasta luego. Bueno, es un amor, porque tiene 13 años, tenía 13, 14 años, es un niño, pero tiene muy claro lo que quiere, lo que hace, lo que le gusta a este deporte, intenta el año que viene ir por más en esta categoría mucho más competitiva, la Rotax como se menciona habitualmente, y ahora camino a una nueva competencia de la Paco, en este caso donde también está peleando por el campeonato. Gracias. 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 Gracias.